Bueno, y hablamos de ese poder, de transformación, de la agilidad que necesitamos también para ver cómo vienen las cosas, cómo cambiarlas. Y es el caso de la empresa Hauser, la empresa de publicidad y marketing. Vamos a hablar con Javier Benítez, que es CEO de la empresa, que lo tenemos al otro lado. Buenos días. Hola, buenos días, Gerán. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo llevo la mañana? Bien, bien, a todo currando. Ya está, ¿cómo va la cosa? Currando desde tempranito. Por supuesto, eso siempre. Oye, ¿para currar mejor la mañana o la tarde? Pues mira, depende de cómo haya sido el día anterior, porque hay veces que hay días más duros, otros menos, y hay veces que te despiertas con más energía, otros que necesitas ponerte algo de música para llevarlo mejor a un cafecito, y otros por la tarde, porque por la mañana ya está bastante quemado el día anterior. O sea, que todo poco, depende. En la empresa que llevas, Hauser, ¿tienen horarios fijos o esto depende también? Porque, claro, trabajando en la gestión de redes sociales, todo esto puede llevarte a lo mejor a trabajar a otras horas, ¿no? Sí, bueno, no, tenemos un horario fijo de 8 a 2 y de 4 a 8, y bueno, por ese horario nos regimos siempre, de lunes a viernes. Bueno, mucho mejor así, porque después de eso de... Con el teletrabajo ya sabemos que ahora mucha gente está trabajando a todas horas, que tampoco puede ser. Exactamente. Es el otro mal que nos viene ahora, ¿no? Exacto, llegamos a caer un poquito en eso nosotros también, pero bueno, siempre intentamos ceñirnos a ese horario, ¿no? Ha habido que hacer excepciones, porque también los clientes han estado, pues, en una situación bastante difícil, y por echarles un cable a veces, pues, nos hemos salido un poco de ese horario, pero bueno. Cuéntanos, cuéntanos entonces, una empresa, ¿a qué se dedicaban antes y qué tuvieron que cambiar? Pues mira, nosotros empezamos en 2018, un poco por el tema de las páginas web y demás, y poco a poco fuimos ampliando, ¿no? Los clientes nos iban pidiendo cositas incluso de productos en físico y demás, y fuimos ampliando por ahí. También nos pedían otros servicios digitales y también empezamos a ampliar por servicios digitales. Y al final, pues, hemos llegado a donde estábamos hoy, antes de la cuarentena, del coronavirus y todo este tema, y, bueno, ofrecíamos una amplia gama de servicios digitales, como posicionamiento en Google, para que la gente te encuentre más fácilmente, tus potenciales clientes, campañas de pago en redes sociales o en Google Ads, bueno, gestión de redes sociales, fotografía, diseño gráfico, todo tipo de cositas, ¿no? Y después, pues, el diseño gráfico también aplicado a los productos que también ofrecemos, como, qué pasa, tasas, landyard, tarjetas de visita, flyer y todo este tema. Y a raíz de que empezó la cuarentena y todo esto, pues, claro, muchos de nuestros servicios que teníamos con clientes se vieron paradas porque estos clientes estaban cerrados. Entonces, no tenía mucho sentido y tampoco sería bueno para ellos seguir pagando algo que realmente no van a explotar como debería ser, ¿no? Entonces, en ese momento empezamos a tener como un parón bastante grande. Perdimos un 90% de facturación con el tema del coronavirus y todo esto. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, pivotar un poco hacia el tema de páginas web, ¿no? Veíamos que había mucha necesidad de esto porque la gente se estaba dando cuenta que hacía falta, que todavía no habían hecho en sus empresas la transformación digital y que ahora se estaban dando cuenta de que tenían las herramientas disponibles pero todavía no habían dado ese paso, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, pues, podemos sacar prefabricando ciertos modelos de web, bueno, unos tipos de web que podamos ofrecer unos precios más bajos, ya que ya hemos hecho ese trabajo de diseño web, de optimización, de seguridad web y todo esto. Al ahorrar tiempo en esto, pues, podemos ofrecer precios más económicos, ¿no? Entonces, bueno, tiramos por ahí, sacamos como esa pequeña marca, por así decirlo, gestionada por nosotros que se llama Houseify y entonces, pues, si entras en Houseify.es puedes encontrar ahí, pues, servicios de páginas web que por un pago inicial durante ahora la cuarentena se quedan 60 euros el pago inicial y después son 25 euros al mes sin contrato ni permanencia. Qué bueno. Bueno, y claro, ahora, más que nunca, ¿no? Funcionan las páginas web. Ahora muchas, como bien decías, muchas empresas se vieron que a lo mejor, pues, eso, tenían, no tenían nada hecho y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tenemos que estar? O a lo mejor tenemos una red social, pero no... Siempre, al fin y al cabo, las redes sociales están funcionando muy bien, pero siempre tienen que derivar una página para realizar las compras, ¿no? Claro. Y no solo eso, sino que está bien tener redes sociales, por supuesto, porque tienes una difusión muy grande, pero realmente es un perfil, en una red social no es tuyo. Entonces, el día que a lo mejor por cualquier problema o pierdas contraseña o te hackees o te van en la cuenta, no tienes tú esa... Es claro, entonces no tienes tú esa propiedad. En cambio, una web es tuya y tienes el control principalmente, ¿no? Por decirlo así. Entonces, es importante siempre, aunque no vendas online, sino que seas una web de servicios, por ejemplo, pues sí, siempre es bueno que tengas como tu propia página, ¿no? Y que si el día de mañana te cierran una cuenta de redes sociales o pasa cualquier cosa, pues creas otra y desde la web puedes ir direccionando un poco, ¿no? Entonces, siempre es interesante. Bueno, en el mundo real sería tal cual como tener una tienda, en físico, ¿no? Sería como tener una tienda. En lo otro, en las redes sociales, sería como estar a lo mejor en la calle repartiendo flyers o estar por ahí. Oye, mira que estoy aquí diciendo, estoy aquí a montar un stand en alguna feria, ¿no? También algo así sería parecido, ¿no? Pero tú tienes que tener tu tienda porque si no, después, en cualquier momento, eso puede fallar, ¿no? Es temporal. Efectivamente, claro. Se te pone el malo el que está en la calle y entonces ya pierdo, ¿no? Entonces, bueno, sería algo así. Claro, sí, sí, ¿no? Es que mucha gente piensa que solamente estando en las redes sociales ya está, ya funciona. Pero es verdad que son muy frágiles también, ¿no? No sabemos hasta qué punto también pueden fallar. Y también cambian de... Pasan de moda, ¿no? Pasan una red social, pasamos a otra. Ahora estamos viendo ahora cómo va surgiendo Twitch y se está comiendo gran parte también del mercado porque funcionan muchísimo los directos, no por otra cosa. No sabemos dónde acabar, ¿no? Pero, claro, lo que no pasa, lo que siempre ha estado ahí es la web, ¿no? Efectivamente. ¿Qué se puede hacer a las páginas web que ustedes hacen? ¿Cómo suelen ser? ¿Cómo su estructura? Normalmente son de compra, imagino, ¿no? Para que la gente pueda comprar a través de la página. Sí, pero ofrecemos las dos cosas. Tú según entras en houseify.es verás que puedes optar por la rama de páginas web de servicios, están orientadas a que la gente te haga reservas, ¿no? Reservas pues ya sea de servicios si eres un dentista o un tatuador, cualquier cosilla, o incluso un restaurante. Y después está la parte de páginas web con tienda online, que es para tiendas que también quieren vender pues en su ciudad o incluso entre las islas aquí en Canarias, o fuera, porque también tenemos clientes. De hecho, ahora vamos a hacerle una de estas web a un cliente que teníamos de redes sociales en Florida, en Estados Unidos. Entonces, ya te digo, no nos cerramos, pero sí es verdad que principalmente nuestros clientes son de aquí, de Canarias. Qué bueno. La verdad que en este caso me imagino que habrán tenido mucho movimiento también en cuarentena. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo, desde que ustedes se pusieron en marcha, cómo funcionó? Sí. Bueno, tuvo bastante buena acogida, la verdad. Tuvimos un parón en muchos servicios, como te comentaba, perdimos un 90% de facturación, pero al sacar esto conseguimos remontar porque estábamos dando un servicio y aportando muchísimo valor a un precio que por lo que recibes es bastante como, entre comillas, ridículo, ¿no? Por decirlo así. Es bastante económico. Entonces, pues la gente lo ha recibido muy bien y bueno, de hecho, ahora mismo tenemos unos cinco clientes en proceso desarrollándole este tipo de webs y esperando que salgan del horno. Qué bueno. La verdad que es vital estar ahí, ¿no? Es vital también en reaccionar, como ustedes reaccionaron, ¿no? También, ¿cuánto tiempo tardaron en reaccionar, en decir, oye, aquí hay que hacer algo, aquí tenemos que facilitarlo, necesitamos inmediatez? ¿Cuánto tiempo tardaron desde que se instauró el estado de alarma? Pues mira, fue entre una semana, una semana y media más o menos. Porque ya lo veíamos venir desde hacía un tiempo antes, cómo estaba pasando en China y la propagación que estaba habiendo, cómo afectó en Italia. Y además estamos en, bueno, personalmente yo estoy en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife, que se llama Jet Tenerife. Y bueno, ahí tenemos un círculo de empresarios y compartimos información, datos y demás. Y ya un poco se veía venir por dónde iban los tiros, ¿no? Entonces ya un poquito desde antes estábamos con pies de plomo a ver por dónde nos salía la cosa. Y efectivamente pasó lo que nos esperábamos. Y la mayoría de nuestros clientes de redes sociales, pues pararon el servicio, ¿no? Entonces ya desde antes teníamos un poco de ventaja, por así decirlo. Claro, ya se lo iban viendo. Dice, bueno, aquí va a pasar algo. Sigue ahora mismo ya con la vuelta a esta, bueno, por llamarla de alguna manera normalidad, que no sabemos dónde vamos a estar ahora con estas noticias que nos han llegado de China nuevamente y Alemania, la verdad que bastante asustados. Pero bueno, vamos a tomar siempre las medidas de precaución, que es lo que podemos hacer, lo que está en nuestra mano. ¿Cómo están trabajando actualmente? ¿Ahora siguen también con las tarjetas? ¿Siguen trabajando también con planer y demás? Sí, efectivamente. Hemos vuelto a, o sea, seguimos haciendo teletrabajo, pero hemos vuelto a ofrecer este tipo de productos en físico. Y lo que hacemos es, bueno, las distancias si vienes a recogerlo a la oficina, el producto, pues mantener distancias, medidas de precaución, mascarilla, gel hidroalcohólico y demás. Y si no, pues también te lo podemos enviar a domicilio mediante la empresa de transporte seguro. Y bueno, lo recibes en tu casa o en tu oficina. Qué bueno, sí, sí, estoy viendo por aquí a través de la página. Veo que tienen todo tipo de trabajos, además que son soluciones prácticamente integrales, ¿no? Porque aquí puedes llevar todo lo que conlleva esa publicidad, ese marketing también que necesitan hacer las empresas, pues así lo potencia y además de manera digital y de manera física. ¿Qué tipo de empresas suele contactar con ustedes? Pues mira, principalmente son pequeñas empresas por lo general. Ahora vamos a empezar a trabajar con, en principio, con un organismo de aquí institucional de un ayuntamiento de aquí de Tenerife. Pero yo te digo, por lo general suelen ser clientes más bien pequeños, micropymes y demás. Y la idea es que seamos una solución única para los negocios. Yo te digo, empezamos por solo la página web en 2018 y como nos lo iban pidiendo hemos ido ampliando. Entonces ahora mismo, pues, podríamos decir que somos una solución única, ya sea tanto para los servicios digitales que puedan existir cualquier empresa, como los productos en físico. Estupendo. Así que, ¿han visto también cambios durante el confinamiento? ¿Vieron cambios que hubo empresas que no solían contactar y estas empresas se movieron, que vieron la necesidad de estar de manera digital? Sí, claro. Vimos empresas que tenían en su momento páginas web, las habían dejado un poco abandonadas o incluso desconectadas, habían dejado de pagar el servicio de alojamiento web y estaban totalmente desconectadas. Y que ahora con todo esto, pues, estaban en la necesidad de volver a activarlo y renovarlas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Totalmente ha habido gente que, al hacer el cese de la actividad, se ha quedado parada completamente y otra que ha continuado y ha intentado pivotar y transformarse para seguir en activo. Eso de tener las páginas web abandonadas es bastante común, ¿no? Es esto que vende. A la gente que ya vende, por lo menos, sí lo mueve. Pero sí que hay muchas empresas que dejan la página web y que ves cosas que son antiquísimas. Esto lleva desde el 95 con la Space Jam. No sé si has visto la página. Space Jam creo que se mantiene desde el 95, creo que fue la película. No me acuerdo. No, 95. Y la mantiene todavía, entra en la página y sigue siendo la misma, además, que parece que está hecho con un espectro. Hay gente que casi raza eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo las web corporativas son las que tienen mayor tasa de abandono y las web, como dices, las web que tiene Nintendo Online no, porque se le da un uso más diario. Pero por eso nosotros con las web de Houseify intentamos que las web corporativas para empresas de servicios, pues, al menos que tengan un formulario por el que generen, al menos, algo de actividad, gracias también al posicionamiento que hacemos de las páginas web en Google, o que tengan una gestión de reservas para que, al menos, pues, puedan asegurarse, pues, algo de rentabilidad con esa página web, ¿no? Claro, y que es vital también. Y es imagen de la empresa. Cuando uno busca y ve una página abandonada, no da buena imagen a esa empresa. No da buena imagen y también da entender que, a lo mejor, la empresa, pues, o ya está cerrada o todavía, o está medio descuidado en el sentido de no se están queriendo dar a conocer en el momento porque están saturados y no pueden, a lo mejor, atender a más clientes en el sentido de, a lo mejor, consultorías contables o asesores fiscales y demás, o abogados que ya se ven saturados. Entonces, a veces eso puede generar cierta confusión entre los potenciales clientes y si, bueno, tienes una web que esté funcionando perfectamente y te genere potenciales clientes, pues, no hay nada mejor. Por supuesto. La verdad que cuando uno entra y ve una página web bonita, atractiva, ya eso es una buena carta de presentación. Por ahí empezamos bien. Después ya dependerá del resto de trabajo también de parte de la empresa, ¿no? Pero es verdad que eso es la carta de presentación que ahora miramos, que ahora miramos todos. Antes miraba los escaparantes y ahora, bueno, rara vez uno se desplaza a un sitio antes de mirarlo. Yo siempre lo miro primero. Es verdad que primero a lo mejor miramos redes y después si nos lleva una página vamos a través de las redes a la página, ¿no? Exacto. De hecho, según algunos estudios estadísticos, más del 60% de la gente actualmente busca primero en Internet sobre empresas, se informan y después ya o llaman o contactan o acuden personalmente. Pero el 60%, por lo menos el estudio que era de 2019, primero investigaba por Internet. Entonces es súper importante. Sí, cosas sencillas, cosas del día a día. Yo a veces hasta una panadería. Digo, ah, voy a ver si aquí hay, por aquí cerca alguna. Y lo busco primero. O sea, o me nombran cualquier cosa. Oye, pues voy a verla. Estamos ya muy acostumbrados y casi no nos damos cuenta, no somos conscientes. A lo mejor no somos conscientes. Cuando nosotros íbamos en negocio pensamos, bueno, no, la gente que me compra es la gente que pasa por aquí, pero no sabemos lo importante que es también estar bien en redes. Y se descuida muchas veces también, como decimos, la página web o las redes sociales. Actualizar las redes sociales, ustedes se dedican también a llevar redes sociales, ¿no? La gestión de las redes sociales. Es algo que es vital también, ¿no? A la hora también de afrontar cualquier tipo de problema. Y cuando se presenta una crisis, ¿también la llevan ustedes? Las típicas críticas que puedan venir y demás. Eso es bastante complejo, ¿no? Eso tiene su complejidad. Sí, siempre hay que tener una estrategia que planteamos normalmente con el cliente, o sea, con nuestro cliente, si tiene esa necesidad de que sea un cliente grande y tiene bastante interacción en las redes, pues siempre se plantea una estrategia ante este tipo de crisis, ¿no? Por así decirlo, o de objeciones que pueden surgir en las redes sociales y que obviamente hay gente que opta por incluso borrar estos comentarios y nosotros no recomendamos para nada esto porque es un cliente que está demostrando que ha tenido una mala experiencia y lo ideal es demostrar que la empresa escucha al cliente, lo comprende y se le intenta o buscar una solución o al menos entender el problema que ha tenido e intentar, pues, ponerle solución de aquí en adelante. Sí, es verdad que uno ve que las grandes empresas no se borran los comentarios de la gente, solamente se les contesta y muchas veces te convence también. Y la gente va a leer los comentarios, parece mentira, pero yo leo mucho los comentarios de la gente también. Quiero saber qué opinan y sabes que a veces es un hater simplemente, ¿no? Pero quieres ver qué le ha respondido la empresa también. Y gestionar eso es muy importante. Y hay veces también que el empresario piensa que él mismo lo puede llevar o que tiene un sobrino que lo puede llevar, que lo puede gestionar bien. Y eso se nota. Eso se nota, eso el usuario lo nota. Y también se nota también a veces el enfado, ¿no? El empresario mismo puede estar enfadado y puede responder mal. Diciendo, ¿cómo que mi producto es malo? Mi producto es mejor. Y yo he visto esas cosas y he dicho, no, ese no es el camino. Hay que tener mucha paciencia y hay que saber responder ante este tipo de acciones, ¿no? Me imagino que ustedes eso lo saben perfectamente y lo aplican perfectamente, ¿no? Efectivamente, sí. En nuestros servicios de redes sociales, pues, hombre, ofrecemos lo que es la propia creación y publicación de contenido, la interacción con los clientes de estas empresas que gestionamos, los mensajes que puedan surgir por mensajes privados o el chat de Facebook, por ejemplo, pues si están pidiendo ver la carta o si están pidiendo hacer una reserva, por ejemplo, o alguna especificación por el producto, pues si podemos respondemos nosotros o si no avisamos al encargado o al propio empresario para notificarle de, oye, está esta persona intentando resolver una cuestión y para ver cómo le podemos solucionar esa respuesta, ¿no? Bueno, hablemos entonces de esa promoción. ¿Qué tenemos? ¿Cómo es la promoción? Mira, la promoción ahora mismo es durante la cuarentena. Le hicimos un código descuento con el código de ustedes. Entonces, si ponen marcha.fm en houseify.es, en el momento del pago, tienen un 40% de descuento. ¡Qué bueno! En el pago inicial. Que no es poco, ¿eh? ¿Un 40%? ¡Madre mía! Bueno, estamos hablando de que el pago inicial son 99 euros y con el código descuento del 40 se quedan en 59 euros con algo. Estupendo, estupendo. O sea, esto hay que aprovecharlo. ¿Nos dura ya hasta poco, no? ¿Hay que hacerlo ya? Sí, hay que hacerlo ya porque realmente ya lleva bastante tiempo activa y en breve lo que quede que se termine la cuarentena, pues expirará el código descuento. Pues invitamos a todo el mundo que entre que ponga el código descuento que es marcha.fm. Efectivamente. Que sencillísimo. Eso no se olvida nadie. Javier Benítez, ¿repitimos a la gente nuevamente? ¿Dónde tienen que entrar? Cuéntanos. Mira, tienen que entrar en www.houseify.es. Escribe H-A-W-S-I-F-Y.es. Entramos ahí y nada, a disfrutar de los servicios que nos trae Houser, empresa de publicidad y marketing. Javier Benítez, gracias por estar con nosotros, por además, por ponerte en marcha tan rápido y por traer estas soluciones que son tan vitales hoy en día. Muchas gracias a ti, Iram. Y también quería dar un impulso de ánimo a todos los emprendedores que, como yo, están intentando salir adelante y que, bueno, que si tienen también necesidad de hablar con gente que sea emprendedora y que tenga este mismo espíritu, bueno, tienen la Asociación de Jóvenes Empresores de Tenerife para encontrar gente con estos mismos ideales. Qué bueno, ¿eh? Gente muy grande. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ponte en marcha.